Incendios forestales, sumemos fuerza, es una campaña que recientemente hemos creado, impulsada por Profonampe, que es el Fondo Ambiental Privado del Perú, en conjunto con la sociedad civil. Nos hemos reunido de manera articulada con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, con Conservamos por Naturaleza, BWCS, WWF Perú, Conservación Internacional y Perú Sostenible, para poder contribuir a la atención de la emergencia en primera línea. Y para eso nos hemos reunido con distintas organizaciones que están trabajando ahorita en el territorio y con distintas instituciones, entre ellas CERNAM, CERFOR, el Cuerpo General de Bomberos, y ver cómo canalizar la ayuda de manera pronta y oportuna. Y para eso hemos creado una plataforma online que se llama Perú por Naturaleza. ¿Y cómo se está distribuyendo precisamente esta ayuda económica? Porque son varias regiones las que se ven afectadas y la prioridad es para todas por igual, en una situación que se convierte en bastante compleja cuando no hay los recursos. Efectivamente. La situación es bien alarmante y crítica, y lo que queremos hacer en coordinación con estas organizaciones que te he mencionado es poder definir la canalización de los fondos y de los recursos. Para ello hemos priorizado la atención en relación al equipamiento, a los elementos de seguridad que necesitan estas personas para atender la emergencia en todo lo que tiene que ver con uniformes, equipamiento, cascos, lentes, que puede parecer probablemente algo que se tiene, pero en realidad con la demanda de la emergencia se están necesitando estos recursos. Entonces la atención y la canalización de los fondos va a ir para atender primero esa emergencia. Para que tengas una idea, nosotros hemos lanzado la campaña el lunes por la tarde, y desde el lunes a la fecha, esto se está actualizando constantemente, solo de la sociedad civil que rápidamente ha reaccionado a la campaña, ya tenemos más de 20.000 soles recaudados en la plataforma, además de los 100.000 dólares que Profonampe ha destinado para la atención rápida. En las próximas horas, mañana, al final del día, ya deberíamos poder canalizar lo recaudado para que se puedan comprar los kits necesarios de atención. Para nosotros es muy importante cautelar el uso de los recursos, dado que somos un fondo ambiental. Por eso es que en la página web que te he mencionado, vamos a colocar diariamente en dónde se están destinando los recursos. No vamos a hacer transferencia de dinero directa. Lo que vamos a hacer, dado que está dentro del marco de nuestras acciones, es poder comprar el equipamiento directamente y poder trasladarlo a estas organizaciones de primera línea. Ya hay organizaciones en Amazonas que han trabajado y que en realidad nos estamos uniendo a estos esfuerzos con el conocimiento que ellos tienen sobre la emergencia, ¿no? Entonces, no van a haber transferencias de dinero directo, sino va a haber compra de recursos, equipamiento y kits de atención de emergencia inmediata. Muy bien, entonces, ¿cómo ayudar, por favor, para poder tenerlo en cuenta? Están interesados tal vez nuestros televidentes también y poder masificar esta información tan importante. Hay que ingresar a la página web de perupornaturaleza.com. Tienes distintas modalidades de atención. Hoy está abierta YAPE, que puedes generar un YAPE rápido, que de hecho la sociedad civil ya lo está haciendo. Tenemos números de cuenta en el BCP en soles. Acabamos de crear un número de cuenta en dólares. Y yo espero que mañana, a más tardar, ya esté conectada la pasarela de pago que lo estamos haciendo a través de Newbies para poder tener distintos métodos de pago de donaciones internacionales que ya nos han escrito para poder donar. Las empresas que desean donar, de hecho ya se han comunicado tres entidades bancarias con nosotros en el transcurso del día, pueden tener o recibir certificados de donación, dado que Profonap está autorizado por la SUNAT para poder otorgar estos certificados. Entonces, las empresas también pueden donar, no solamente la sociedad organizada, los ciudadanos que han respondido rápidamente, y en general a los medios de comunicación, a los generadores de contenido, a los influencers que puedan difundir para que esto esté en canales de televisión nacional, pero para que también muchas más instituciones puedan donar a esta plataforma que es articulada y que tiene más de seis instituciones respaldándola.